El mercado del vino chileno se ha visto fuertemente afectado por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, la crisis sanitaria ha incentivado el comercio electrónico de este producto de exportación local, aseguran diferentes actores de la industria vitivinícola de ese país sudamericano, como Andrés Huarachi, gerente de exportación de Viña Terra Mater. Bueno, la industria vitivinícola claramente se ha visto afectada por el tema del virus. Principalmente, puedo decir que las ventas, las exportaciones de Chile hacia el mundo se han visto disminuidas, pero por el momento ha sido por un corto tiempo. Agregó que al igual que muchas otras viñas, no sabe con certeza lo que va a pasar, aunque se aventura y proyecta un crecimiento del 10% menor al esperado para este 2020 para su viña. Por su parte, Angélica Valenzuela, directora comercial de vinos de Chile, indicó que en términos generales, la pandemia ha afectado al sector del vino fuertemente, al igual que otras actividades. Sobre los envíos de vino chileno al mundo, detalló que China, el primer mercado de destino de los vinos chilenos, fue el primero que se vio afectado. Partimos cuando estábamos por llegar al Año Nuevo Chino, que es una ocasión de consumo muy grande. Nosotros ya habíamos despachado los vinos, pero hubo un consumo no tan grande como el esperado por razones de la cuarentena. La representante del gremio vitivinícola chileno, que reúne al 90% de las viñas que exportan del país, recalcó que China es un mercado que está saliendo de esta crisis y esperan ir recuperando terreno en ese país asiático durante el año.